volvemos a esta hora con más informaciones hasta este día 25 se mantendrá en la zona una intensa ola de calor que ha sido perceptible durante las últimas jornadas ropa pegada bollornos mareos son algunas de las afecciones que pueden suceder principalmente si esto se le suma la vorágine de la previa de navidad las autoridades hicieron un positivo balance y al mismo tiempo llamaron en la zona del itata a través de su gobernadora a ser más prevenidos en el momento de exposición al sol un emi ha declarado la alerta temprana preventiva para nuestra región debido a la ola de calor que está pronosticada desde este domingo hasta el próximo miércoles hay una especial preocupación por nuestros niños y adultos mayores que es la población de mayor alto riesgo pero también hay que poner especial cuidado en nuestra provincia y trata con los temporeros agricultores que están expuestos al sol directamente hacemos un llamado a protegerse del calor evitar salir en horas de mayor calor permanecer ojalá en la sombra cubrirse la cabeza con un sombrero gorro con ropa color ligera colores claros refrescarse beber alta agua al menos dos litros diarios aplicarse bloqueador solar cada dos o tres horas también es una buena medida y importante es evitar la ocurrencia obviamente de los incendios forestales no arrojar cigarros encendidos en la carretera o en medio de los bosques no hacer fogata recordemos que itata lo hacemos todos y debemos cuidarnos ese es el llamado que hacemos desde la gobernación de itata bien y vamos ahora al comentario de actualidad deportiva en esta jornada previa navidad aquí en la pantalla de canal 21 jorge antonio landaeta nos entrega los siguientes minutos qué tal cómo están un gusto saludarles estamos a cuánto a un par de minutos no cierto a un par de horas para ser más específico de que tengamos en un ratito más la noche buena porque mañana es navidad estamos llegando a un momento quizás para la gran mayoría de todos ustedes quizás la noche más especial durante el año en este caso 2018 y es de esperar que todos los parabienes para ustedes y sus familias que compartan en familia valga la redundancia sin embargo no podemos dejar pasar la oportunidad para contarles de lo que ha sucedido durante este fin de semana y la semana recién pasada en lo deportivo a nivel de Ñublense siguen habiendo buenas noticias y se está reforzando y se está reforzando bien me parece que se está anunciando la llegada de Brian Valdivia un volante ofensivo un 10 para que la gente lo entienda que es menudito y chiquitito pero que es muy rápido es muy veloz y es muy talentoso además ha jugado en san felipe estuvo en la universidad concepción no jugó mucho en el equipo del campanil y me parece que con 24 años aún tiene todavía la posibilidad de poder explotar y creo que Ñublense le puede asentar muy bien así es que si él llega bienvenido sea lo mismo que con David Escalante que debería también en los próximos días confirmar su presencia ya ha salido sumando otros nombres Ñublense se va armando de a poco pero se está armando bien así es que punto a favor para los dirigentes y también para el cuerpo técnico encabezados por Germán Cavalieri falta todavía mucho para que esté completo el equipo y principalmente para lo que usted quiere y yo también y todos es ver el equipo en cancha por lo menos debe faltar casi un mes para aquello así que con calma y buena letra contarles que a nivel local este fin de semana se vivió una fiesta un nerviosismo hasta el final fíjese en el deporte y por eso es que la gente a veces no lo entiende por qué tantos seguidores y en lo deportivo la gran gran campaña en serio honor la hizo el Deportivo Lucero lejos sorprendió y por eso es que lo he querido destacar porque me parece que lo que le sucedió en el último partido frente a un clásico rival de ellos no es fácil de manejar y porque para ganar una final primero hay que llegar y posteriormente hay que ganarla si no preguntan la boca junior y a tantos otros equipos que han perdido finales hay que llegar y jugar bien Lucero lo hizo pero le faltó le faltó el cachito ni siquiera hablemos de suerte ni siquiera hablemos de calidad le faltó ese cachito esa era seguramente la primera de varias a todos los que en algún momento han llegado a ser campeón también han perdido finales así es que con calma y buena letra y felicitar al Deportivo Avance que calladito, calladito, era como el invitado casi de piedra porque siempre se habló de Roberto Mateo y de Lucero y el avance ahí, ahí, ahí y al final como diríamos en la hípica entró por los palos, terminó ganando su partido y saliendo campeón porque a su vez el Deportivo Lucero no fue capaz de resistir la presión y perdió 2 a 1 frente al 21 de diciembre y con eso hubo un cambio en la última fecha Roberto Mateo ya había quedado fuera porque tenía libre en el fixture y así correspondía una pena para ellos pero felicitaciones para el Deportivo Avance que bien merecido se lo tienen también hace mucho rato que ellos venían buscando este título de campeón en serie de honor felicitaciones a los campeones y a Lucero para nada es un fracaso no es un fracaso piensen si iban a estar en estas instancias a esta altura y yo creo que no no habían tantas expectativas así es que lo del próximo año seguramente va a ser una mayor exigencia y allí es donde quiero ver a todos a los hinchas, a los simpatizantes, a los jugadores a los dirigentes, todos unidos para que sea campeón el Deportivo Lucero como se lo merece ese sector tan popular de nuestra ciudad felicitar a San Martín que fue campeón en segunda división por lejos uno de los grandes del fútbol local del fútbol de los barrios que vuelve al fútbol grande así es que suerte también para San Martín para el próximo año 2019 creo que el 2019 se vienen cosas muy buenas en el deporte y ojalá que así sea mis bendiciones no es cierto y los mejores parabienes para todos, todos los deportistas de Chillán y de Ñuble principalmente para este año 2019 que sea un gran año que el viejito Pascuero se porte bien cuídense yo siempre digo lo mismo cuídense compartan en familia no hagan tonteras no es cierto que después vengan los arrepentimientos ojalá ojalá pudiéramos tener un récord cero accidente cero accidente en Chillán o en Ñuble precisamente para poder celebrar como corresponde todas, todas las familias los que tienen arte y los que tienen poquitos familiares o amigos o vecinos compartanlo no es cierto para que pueda ser una linda noche buena porque mañana es Navidad que estén muy bien y a nombre también de toda la gente de Canal 21 feliz Navidad para todos nuestros amigos de Canal 21 un gusto de saludarles que estén muy bien felicidades y feliz Navidad gracias Jorge vamos a la pausa volvemos Intendente Martín Arrauz se refiere a balance previo a las celebraciones de Navidad y afirma de importantes convenios para distribución de aguas Cermi del Trabajo habló de las fiscalizaciones a buses interurbanos que se aplican durante estos días previos de Navidad en tanto jornadas tranquilas atisban el inicio de noche buena los dio a conocer encargado de seguridad pública y en esta edición el comentario de actualidad deportiva con Jorge Antonio Randall bien vamos a los indicadores del tiempo atención 9 y 29 grados anuncia la dirección meteorológica de Chile para las próximas horas en la zona en Concepción se anuncian 11 y 21 grados en Los Ángeles 9 y 29 veo la pantalla igual que usted y Lebu 11 y 20 los datos entregados por la dirección meteorológica de Chile válidos para las próximas horas por lo tanto hay que tomar todas las providencias del caso cerramos la presente entrega les agradecemos la sintonía les dejo con emitir invitados para que sigan junto a la pantalla de Canal 21 aquí la televisión de Ñuble en el norte que lo pase bien a nombre de todo el equipo un abrazo grande que sea una muy feliz Nochebuena una gran Navidad a cada uno de ustedes de todo corazón muchas gracias nos reencontramos en la próxima recuerde que durante todas estas jornadas tenemos programación en especial muchas gracias Canal 21 con el alto auspicio de Dental Company presentó Noticias 21 Noticias 21